¡Sentando, sentando, sentando, sentando! ¡Sentando, 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 sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Vamos! 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 ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Vamos! 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 Son Samantha, como no voy a quererte Son Samantha, como no voy a volver Por tu cariño me muero, por tu amor si todo es un rol Por tu cariño me muero, por tu amor si todo es un rol Por tu cariño me muero, por tu cariño me muero, por tu amor Por tu cariño me muero, 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 por tu cariño me mu